Les tenemos el repaso de todos los ganadores de los Billboard Music Awards, desde los triunfos de The Weeknd y Adele, a algunos sorpresivos perdedores. Definitivamente fue una noche competitiva con tantos artistas talentosos, ellos fueron reconocidos por la música que nos han regalado este año. Comencemos con The Weeknd, quien fue el más nominado de la noche con 19 nominaciones. Él terminó ganando en ocho categorías y el más importante ganó el premio a artista Top Hot 100 por sus éxitos como Can't Feel My Face y The Hills, al igual que Mejor Artista R&B por la misma canción The Hills. Él dedicó su premio al fallecido Prince y por su parte, Justin Bieber se llevó a casita el premio a artista masculino del año y dio un discurso súper cortito pero agradeció a sus fans. Él también ganó por ser el Top Artista en las redes sociales. Fetty Wap ganó el premio a artista nuevo y Adele le ganó a Taylor Swift. Así es, Adele fue la ganadora de Top Billboard 200 y Artista Femenina del Año. Ella también fue grandiosa de otra manera única, ya que estrenó su nuevo video musical Send My Love To Your New Lover. Ella también acompañó el estreno con dos videos de agradecimiento. Bueno, no pudo presentarse en vivo ya que está de gira, pero aún así dejó su marca este año. Les mencioné que Adele le ganó a Tay, pero no se preocupen mis Swifties que Taylor no se quedó atrás. Ella ganó el premio a Top Touring Artist por su gira 1989. Las amamos a las dos y estamos felices por ellas. Bueno, aunque nos quedamos un poco en shock que otras artistas como Ariana Grande y Meghan Trainor, quienes fueron a los Billboard Music Awards, se presentaron en el escenario y se fueron a casa sin ningún premio. En fin, así es esto de los premios. Rihanna, por su parte, sí ganó. Ella ganó el premio a la excelencia, votado por ustedes los fans, el Billboard Chart Achievement Award. Wiz Khalifa ganó por Top Hot 100 Song por su éxito See You Again. Y el Top Grupo se lo ganó One Direction. Así que ahí lo tienen. ¿Quién faltó de ganarse algún premio? Comenten aquí debajo en mi Twitter, arroba Vivian Fabiola D. Y después diríjanse aquí para ver ese momento donde Ariana Grande se cae en plena alfombra magenta. Suscríbanse a Clevver TV y nos vemos pronto. Luego haz clic a la derecha para ver el repaso de las mejores presentaciones de la noche o a la izquierda para lo mejor de la moda de los Billboard Music Awards 2016.